¡Suscríbete al canal! Entendemos la necesidad que pueda haber de una representatividad del Movimiento Internacional y Popular, pero nos preocupa un poco lo sanitario. ¿Vos cómo la ves? Yo creo que todavía no estamos en condiciones de convocar. Cualquier convocatoria que hagamos, yo sé que va a ser multitudinaria y que no va a haber posibilidad de garantizar ninguna medida que evite que después de la marcha tengamos una cantidad de contagios que no queremos que existan. Así que por ahora habrá que pensar en que esa gran convocatoria va a tener que seguir esperando un poco más. Estamos pensando en otro tipo de actos. Creo que por ahora la derecha puede seguir teniendo la ilusión óptica de que, como dice el diario Clarín, son dueños de la casa y contabilizan marchas que, sumadas todas, no van a llegar a la mitad de lo que va a ser la presencia del pueblo en la casa el día que salgamos. Pero bueno, eso todavía va a esperar. Yo coincido, lamentablemente no me gusta ponerme en los secretos, pero coincido, me parece que no es el momento. De todas maneras, contame, ¿te habló alguien? ¿Te invitaron? ¿Qué dijeron ustedes? ¿Qué actos están armando? Contá un poco. No, sí, digamos, el gobierno tiene la idea de que el 17 de octubre congree a todos los sectores del movimiento sindical, del movimiento social, del frente de todos. Tiene que ser un acto de unidad, no puede ser un acto de un solo sector y el gobierno está dispuesto a participar en esas condiciones de unidad. Y un lugar que simbólicamente tiene un fuerte contenido de allá es el Salón Felipe Valles de la CGT. Ese podría ser el lugar para un encuentro de ese tipo, pero bueno, eso todavía se discutirá. Un encuentro que tendría aristas presenciales y aristas virtuales en todo el país, por lo que entiendo, ¿verdad? Sí. Sí, para tratar de que todos los sectores, inclusive, para que no sea un acto solamente egocéntrico de la capital, para que haya sectores también del movimiento popular, del frente de todo, del sindicalismo de todas las provincias. Bueno, vuelvo, no puedo evitar preguntarte por lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Me lo podés, no te voy a decir que lo explique porque no es inexplicable, pero me lo podés relatar por lo menos, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos llegar a este límite? No, creo que, yo creo que lamentablemente, por un irresponsable que no tiene idea de las cosas que se están jugando en este momento, y no está a la altura del lugar que ocupa, tenemos que pagar el conjunto. Pero son cosas, ¿viste? La verdad, dentro de una semana de la teta esa no se va a acordar nadie. Me parece que son cosas que le sirven a la derecha en este momento para generar esa idea de la antipolítica, porque la política para ellos, cuando estaba en manos de los CEOs de las corporaciones, era bárbara. No había ningún problema, estábamos viviendo el festival de la democracia, porque los CEOs le garantizaban sus intereses de minoría, sus intereses de privilegio, a tal punto que, bueno, tuvimos que ampliar a millones de argentinos para que ellos pudieran seguir con el flujo de los dólares a los paraísos fiscales. Mientras todo era así, la política era una maravilla, una maravilla, todo el mundo feliz y aún haciéndolo. Ahora que hay un gobierno popular, que tiene un mandato popular, que le quiere poner este límite a esos poderes fácticos, que los enfrenta, que los trata de no deponer contra las cuerdas, porque la verdad que ni siquiera estamos en este momento avanzando como para hacerlo, pero que trata de mínimamente hacer que el Estado esté presente en el momento de la pandemia. Ahora que ellos no pueden decidir, imponer y manejar como si fueran una marioneta los que gobiernan, entonces tratan de enlogar la política, de tratar de mostrarles que la política es suciedad, que la política es algo alejado de la gente, el que se vayan todos por el contra, cómo hacen para levantar a Mauricio Maggi, cómo hacen para decir, este es el que nosotros queremos que vuelva a gobernar la Argentina, Mauricio Maggi, el tipo que en plena pandemia agarró la reposera, se hizo el bolsito y se fue a la Costa Azul, si te viste no recuerdo. Entonces, como lo pueden decir, esto es lo que nosotros queremos para la Argentina, dicen al revés, bueno, que se vayan todos, todo es malo, la política no sirve, y este personaje, lamentable, patético, y bueno, me vino como ancho al dedo, pero no le dura más de una semana, por supuesto, dentro de una semana habrán encontrado otra cosa. Te hago una pregunta, corriéndote la mira y llevándote al tema del día, porque para mí es importante lo interno, y supongo que para vos también, ¿cómo lo ves a Alberto en la presidencia del partido? Y a mí me parece que podría ser una buena decisión, una buena decisión porque hay algo que nadie puede discutir, y es el hecho de que Alberto, de alguna manera, es un vértice donde confluyen los distintos sectores que conforman el frente de todos, y es un hombre que tiene, además, una larga tradición de militancia en el partido, es decir, que Alberto podría ser, y que sería una propuesta absolutamente viable para este momento, de que la unidad, preservar la unidad, lograr que el frente de todos siga siendo de alas abiertas como para tener a los distintos sectores, es clave, porque la oposición golpea ahí, la oposición quiere que Alberto se deshaga a la Cristina, que Cristina se deshaga a la Alberto, que Massa se pelee con los dos, que los diputados armemos cinco bloques, que los senadores se alíñen con los gobernadores, y que nos malestaricemos y convirtamos el frente de todos en zarajevo, y ellos ahí, entonces, es la única manera que tienen para asegurarse que vuelven, porque con los estrepentos que tienen como candidatos, solamente podrían caminar sobre los espórumos del frente de todos, y eso es lo que hay que evitar que pase, y lo de Alberto me parece que está, que puede ser viable. Te hago la última, y ya te prometo que te abandono, me se me ocurrió recién. ¿Cómo estamos en el poroteo, tanto en Diputados como en el Senado, para el aporte voluntario y para el presupuesto? Yo creo que vamos a estar bien, en el Senado estamos bien, y en Diputados tenemos una mayoría muy finita, que se construye trabajosamente, porque dependemos de votos, de otros bloques, que son fluctuantes, pero creo que sí, que se puede lograr. Tenemos que hacer un esfuerzo nosotros para hacer las cosas bien, ser, digamos, previsibles en los movimientos que hacemos, y lograr que ese acompañamiento se mantenga. Es un movimiento como si vos manejase un camión con acoplado, es distinto que manejar un rastrojero, tenés que calcular cuando agarrás una curva, o cuando frenás, porque hasta la pena hay que llevar el acoplado, no se te tiene que salir y volcar en la banquita. Por eso creo que hay que ser previsible, hay que ser, digamos, manejar bien el tema de construcción, de momentos de unidad con los otros que no son parte de nuestro bloque, y eso creo que se puede hacer. Vos tenés la visión, no la esperanza, la visión política de que saldrían las dos leyes, digamos, lo ves viable. Sí, lo veo viable. Creo que estamos en condiciones de que se vote y se apruebe. Listo. Simplemente gracias, es viernes, es complicado, siempre estás ahí, el aire es tuyo, cerrá como vos quiero. Para nosotros un orgullo tenerte, de verdad. Bueno, para mí también, y nada, una convención de que vamos a salir adelante. Hay que empezar a resolver los problemas reales que hay en nuestro pueblo, pero vamos a salir adelante. Estos tipos generan, tiran muchos petardos, generan muchos ruidos, hacen mucho daño, tienen mucho rencor y odio, pero nosotros tenemos que salir adelante. Así que buen fin de semana. Te mando un abrazo enorme, y de nuevo gracias, porque siempre estás ahí, cada vez te necesitamos. De verdad es un honor, y es muy importante tenerte, de verdad. Gracias. Gracias, abrazo. Gracias.